Hola a todos, estamos en Perú. En este momento y en este video vamos a cubrir uno de los temas más importantes y viajas automudas a Perú. Es decir, cuáles son los mejores y peores cajeros automáticos para usar o evitar en Perú. Eso tiene en cuenta la tarifa de retiro que le cobra el cajero automático, los límites de retiro y la moneda que le dan. Además, te vamos a dar algunos otros consejos importantes sobre los cajeros automáticos específicamente en Perú. Tenga en cuenta que estos detalles han cambiado en los últimos años e incluso en los últimos meses, por lo que la mayor parte de la información en los sitios web y en otros videos es incorrecta y está desactualizada. Hemos probado todos los diferentes cajeros automáticos como pueden ver en este video en unos momentos. Hemos grabado y tomado notas sobre todas las diferentes opciones cuando se utiliza un banco extranjero o una tarjeta de crédito. Todos los cajeros automáticos de aquí aceptan todas las tarjetas habituales como Visa, Mastercard y Maestro, pero aparte de eso los cajeros son todos diferentes en sus cargos y en las cantidades máximas que puedes retirar en diferentes monedas. La mayoría de los cajeros permite retirar en dólares estadounidenses y algunos solo te permiten retirar soles. Te diremos cuáles. Ahora vamos a decirte los cargos y los límites. Recuerda que en Perú por la noche los bancos pueden reducir los límites de retiro porque saben es más arriesgado usar cajeros automáticos por la noche en Perú desde el punto de vista de la seguridad y esta es su respuesta a ese hecho. Así que tenga en cuenta que nuestra información es correcta durante el día. Tenga en cuenta que las siguientes tarifas se suman a los cargos de retiro de efectivo de su propio banco. Si los hay, hay algunos bancos que no cobran. El Banco de la Nación tiene un límite máximo de retiro de 400 soles y tiene cero comisiones, por lo que este es el mejor cajero automático de Perú para soles. Es el único e inmejorable. Por no tener cargos, los únicos dos aspectos negativos son que sus cajeros automáticos son menos comunes que todos los demás grandes bancos, pero todavía hay muchos y que los cajeros automáticos del Banco de la Nación no nos dispensan dólares, solo soles. Así que el Banco de la Nación es mi primera opción cuando estoy en Perú para soles. Puede encontrar otros bancos con límites de retiro más alto, pero tenga en cuenta que el límite es por retiro, no por día. Así que no es tan importante, ya que no hay ningún cargo. Solo se vuelve importante si hay una tarifa por retiro y un límite de retiro bajo. En un momento te diremos los peores cajeros automáticos que recomendamos evitar, pero primero tenemos a Scotiabank, que no son los mejores ni los peores en ambas clases. Se puede retirar 400 soles como máximo, con una tarifa de 25 soles, o 160 dólares estadounidense como máximo, con una tarifa de 7 dólares. Entonces lo positivo de Scotiabank es que son muy comunes. El Banco BSP tampoco es ni el mejor ni el peor. Tiene el límite de retiro más alto, 700 soles, con una tarifa de 36 soles, o 200 dólares, y una tarifa de 10 dólares estadounidense, de nuevo a la mitad del rango. Interbank también tiene la marca GlobalNet. En sus cajeros automáticos tiene un máximo de 400 soles y una tarifa de 25 soles, 200 dólares estadounidense como máximo, y una tarifa de 8 dólares. Nada particular notable. El peor que encontré para la tarifa de retiros en soles es BBVA, así que evítalo si puedes. Te permite retirar 400 soles como máximo. Te cobran 38 soles por el privilegio de retirarlo. Te permite un máximo de 300 dólares y una tarifa de 10 dólares, ni lo mejor ni lo peor. Echemos un vistazo a Banbif. No encontramos muchos de estos bancos o cajeros automáticos, pero cuando lo hicimos quedamos bastante impresionados por su límite máximo de retiro de 700 soles. Este es el más alto que encontramos en Perú y también BSP. Tiene este mismo límite pero Banbif solo cobra 18 soles, mientras que BSP cobra 36 soles. Duplica la tarifa de Banbif. Entonces si no puedes encontrar un banco de la nación para obtener soles, Banbif es el banco para encontrar, pero desafortunadamente son dos de los bancos menos comunes. Banbif ofrece la mejor oferta cuando se trata de dólares. Un máximo de 200 dólares, pero solo una tarifa de 5 dólares 50. Eso funciona como la tarifa más baja por dólar que conocemos. No olvides que puedes hacer varios retiros si necesitas más dólares. Así que los cajeros de Banbif son la mejor manera de retirar dólares estadounidenses en Perú. Tengo dos últimos consejos importantes antes de terminar. Para evitar el riesgo de perder su tarjeta en un cajero automático, recomiendo usar cajeros automáticos que estén dentro de los bancos. Entonces si el cajero automático se come su tarjeta, tiene la oportunidad de recuperar su tarjeta de crédito o bancaria, hablando con el personal que esté dentro y mostrando su identificación. Si usa un cajero automático independiente en un centro comercial, un supermercado o un aeropuerto, no tiene ninguna posibilidad de recuperarlo si la máquina se lo traga. Ese es mi primer consejo. La otra gran cosa de usar un cajero automático dentro de un banco, especialmente los bancos de los centros comerciales, es que tiene esa seguridad adicional de los guardias que están cerca. Por supuesto siempre esté en guardia donde quiera que esté. Siempre mira a su alrededor. Quien podría estar mirando. Y no haga nada si sospecha de alguien. Pero te recomiendo ir a un banco de un centro comercial porque tienes la seguridad del centro comercial más la seguridad del banco. Dentro de un banco también es el lugar menos probable en el que los delincuentes utilicen un dispositivo de lectura de tarjeta. No mencioné las precauciones normales y sensatas que se recomiendan tomar en todos los cajeros automáticos de todos los países. Pero diré que una vez que tengas tu dinero en las manos, no lo pongas en tu billetera o bolsillos y te vayas. Antes de dar la vuelta e irte, divide el efectivo en varios segmentos y ponlo en varios bolsillos interiores o algo similar. Gracias por verlo. Espero que este video haya sido útil. Si lo ha sido, por favor dame un me gusta. Si estás considerando visitar o vivir en Perú, es muy recomendable. Y espero que esta información haga que su estancia sea mucho más fácil, más barata y segura.